En la pista, lote número 133, es un lote mixto, una hembra de levante y un macho de levante. El peso total es de 150 kilos, el peso promedio para cada uno es de 75 kilos procedentes de Puerto Nare. La base es de 5 mil pesos por kilo, pesados a las 11 de la mañana. Lote número 133.